Buenos días, buenos días, buenos días a todos, bienvenidos a nombre de Cadefi, les damos la más cordial bienvenida a ustedes que están aquí presentes y también a nuestras contadoras y contadores que nos siguen a través del internet. Pues hoy vamos a seguir con nuestro seminario de las normas de información financiera con la licenciada Karina y el día de hoy pues vamos a tener de la serie B, la B12, el ejemplo de terminación del estado de flujo de efectivo y bueno, sin más preámbulo pues vamos a iniciar, le doy la palabra a la licenciada, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿todos terminaron sus declaraciones anuales de sus personas morales o estamos esperando el plazo de lunes? Algunos hasta lunes, dice para poder venir pues algunos hasta el lunes, pues bueno, antes que nada tengan igual la más cordial de las bienvenidas a esta parte que vamos a dar continuidad a nuestro seminario y nada más igual si quiero hacer una aclaración porque ese sí fue error de dedo y por favor sí fue así como que en el archivo sí le puse B2 y en la primera le puse B12, el B12 era el uh, hace mucho tiempo, lo que era el del flujo de efectivo, entonces sí quiero hacer esa aclaración, o sea es B2 por favor, sin el 1, sí, 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 porque si no entonces me van a matar, me van a decir pues bueno, qué fue lo que hizo, cómo lo estuvo trabajando, qué fue lo que estuvo haciendo, entonces sí hacer esa aclaración porque lo de menos es decir, ah, ojalá que no se den cuenta que está ese 1, pero más vale, no más vale hacer la correcta aclaración porque después si tienen que retomar sus apuntes, van a decir oye, es que este B12 no coincide contra el tema, entonces sí prefiero hacer la aclaración, ahí se fue un 1 de más, entonces sí hago la correcta aclaración, no nos estamos refiriendo todavía a lo que es la continuidad de lo que es el estado de flujo de efectivo. Voy a proceder igual en esta mañana, la sesión anterior hicimos lo que fue el ejercicio de lo que es la determinación del estado de resultado integral, así como todo lo que se refiere al estado de situación financiera o balance general, prácticamente es a través de estos dos estados financieros más todas las notas y aclaraciones que se nos dan, es que nosotros podemos llegar a la correcta determinación del estado de flujo de efectivo. Sin embargo, en esta ocasión igual, a petición de varios, cuando me empezaron a preguntar, oiga y lo vamos a hacer así como directo y solito, con sólo la explicación teórica, dice, ¿por qué no hacemos mejor un acompañamiento juntos de cómo se hace la resolución de paso paso a paso? Para que entonces sí lleguemos ahora sí a la determinación correspondiente. Entonces, derivado de eso, es por eso que se les incluyó lo que es la parte del ejemplo ya en su resolución, detalle por detalle cómo es que se llega a la misma. Para que entonces ahora sí, el siguiente ejercicio que sí vamos a resolver, ya la ventaja, ya les mandé el estado de resultado, el balance general. Entonces, vamos a proceder ya nada más de manera directa a hacer el estado de flujo de efectivo. Pero sí con el conocimiento previo y creo que es totalmente válido, porque solamente habíamos comentado algunos aspectos teóricos. Y entonces, cuando sobre todo la mayoría, así me lo manifestó, la realidad es que no lo han elaborado, pues entonces así como que pedirles que con sólo haber leído, es como todos los maestros, no explicamos con manzanas y ya preguntamos igual, como dicen, con ya un coctel de frutas todo combinado y así hacemos la parte del examen. Entonces, procediendo a esa explicación, entonces aquí obviamente pues ya lo corregí, que es el que va a quedar, NIF B2, ejemplo de la determinación de lo que es el estado de flujo de efectivo. Bueno, vamos a retomar algunas cuestiones, porque también me hicieron la siguiente connotación y creo que también es totalmente válida. Ahora, estuvimos viendo todos los pasos y toda la parte teórica, porque además es bastante robustecido, si ustedes lo checaron es bastante robustecida la parte de la cuestión teórica acerca de lo que es el estado de flujo de efectivo. Y es por eso que vamos a hacer ya en forma directa y resumida lo que son los pasos. Ya no voy a entrar a qué actividades se consideran flujo de efectivo, cuáles son actividades de operación, porque eso sí ya lo ahondamos de manera completa en la sesión anterior. Sin embargo, sí me voy a ir a los pasos una vez que identifico qué tipo de operaciones a la que me estoy refiriendo. Entonces, por el método indirecto, lo primero que igual quedamos es que consideramos que es antes de los impuestos a la utilidad, como un movimiento natural del efectivo, excepto porque los cargos a resultados que no requirieron salidas de efectivo, como por ejemplo la depreciación, la amortización, que ya lo comentamos con todo detalle en la sesión anterior, las partidas cuyo registro se ha efectuado con base en lo de vengado y por lo tanto que han incidido en la parte de la determinación del resultado, pero que no precisamente generan flujo de efectivo. ¿Cuál ejemplo fue lo que vimos? Las fluctuaciones cambiarias, que lo vimos con todo detalle, que a veces yo lo registro para actualizarlo, sin embargo eso no quiere decir que se hayan realizado. Igual, pero que no se han generado obviamente en el movimiento de efectivo y sus equivalentes como los intereses a cargo o a favor de las cuentas por cobrar o pagar, o aún aunque no han sido cobrados o pagados y las fluctuaciones cambiarias derivadas por la revaluación. Y por último, las partidas que no forman parte de actividades de operación, sino de inversión o financiamiento, como intereses o cargos derivados de préstamos bancarios o de instrumentos financieros. Aquí sí voy a hacer igual esta connotación, por favor. ¿Qué pasa? Si yo los intereses, la lógica es que provienen de un préstamo que yo lo utilicé para una inversión, aunque sean intereses, los intereses no forman parte de lo que sería una actividad de operación. O sea, no tendría que estar en ese lado, tendría que estar en las actividades de inversión o de financiamiento. Básicamente es a lo que nos estamos aquí refiriendo. Los tres conceptos anteriores deberán sumarse los gastos o restarse los ingresos al resultado para revertir el efecto original. Esto qué quiere decir, en resumen, nosotros cuando estamos determinando ventas, menos costo de ventas, utilidad bruta, vienen ya sean los gastos generales, los gastos de administración, los otros gastos y los otros ingresos, tenemos el famoso RIF y estaremos obteniendo la utilidad antes de impuesto, nuestro ICR y nuestra utilidad del ejercicio. ¿Qué pasa? Esta utilidad tiene efectos de cuestiones que están registradas, sin embargo no implican entradas y salidas de efectivo. Por eso es que hacemos este efecto. Estos tres incisos que mencioné anteriormente, ¿qué pasa? ¿Dónde tengo incluida la depreciación y la amortización? Aquí, en alguno de estos conceptos, yo tengo incluidas las depreciaciones, en el costo de ventas también puedo tener depreciación y amortización y obviamente eso qué está haciendo, disminuyendo lo que verdaderamente es la utilidad antes de impuestos. ¿Qué pasa en la parte del RIF? Aquí yo tengo todo lo de vengado y yo tengo que quitarle contra lo realizado. Por eso es que estas partidas tienen que empezar a incrementarse. ¿Sí estamos? Ese es el efecto que nosotros tenemos que empezar a dar al estado de flujo de efectivo. Aquí voy a tratar, me dicen si más hacia este lado. Entonces, estos efectos ya están incluidos aquí en esta utilidad. Por eso es que lo primero que me dice, tienes que revertirlos para dejar el efecto real que se tiene dentro del estado de flujo como tal. ¿Sí está claro ahora sí para todos? Ok. ¿Qué sucede? Una vez que el resultado, es decir, esta utilidad, refleja los movimientos brutos de efectivo, ahora sí que voy a hacer, sumar las entradas y restar las salidas relacionadas con las demás actividades de operación y nos va a dar entonces como resultado los flujos netos de efectivo de actividades de operación. Bueno, me voy, ahora sí, esto fue lo que es el estado de resultado integral, porque aquí es desde el primer punto donde yo voy a partir para el método indirecto. Bueno, método directo e indirecto. Pero, ¿qué pasa? Tengo ahora sí mi utilidad antes de impuesto. A esta utilidad, ¿qué voy a hacer? Más o menos los incisos A, B y C, que son los que se señalaron. ¿Sí estamos? Esos incisos son los que yo tengo que quitar para dejar que lo que verdaderamente sí significan salidas y entradas de flujos de efectivo. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Más o menos las actividades de operación. Rápidamente, contadores, dos ejemplos de actividades de operación. Correcto, muchísimas gracias. Pago a proveedores. Sí, claro, bien, o sea, si uno dijo la una, el otro tiene, perfecto. Ajá, actividades de operación, prácticamente, otra vez voy a hacer, sería mi activo circulante y mi pasivo a corto plazo. Ojo con sus respectivas excepciones. ¿Se acuerdan? O sea, eso, ¿cómo lo voy a checar? Contra lo que es, lo que dice directamente mi redacción y mi teoría del estado de flujo de efectivo. Porque ustedes recordarán que decía, los deudores sí, pero si los deudores no dependen directamente, funcionarios y empleados sí, pero si no… O sea, entonces, dependiendo entonces esa parte de mis excepciones. Y entonces es aquí, en el punto en el que nosotros vamos. Y nos va a dar entonces como resultado los flujos netos de efectivo por actividades de operación. Posteriormente, voy a sumar y restar todas las actividades relacionadas con inversión. Ejemplos rápidos de actividades de inversión. Así es, exacto. Muy bueno, los intereses exactamente que dije que están íntimamente relacionados. Ajá. Ajá. Exactamente, estaríamos hablando prácticamente del activo no circulante y con su más o menos pasivo de largo plazo. Porque recordarán que no todo el pasivo de largo plazo es inversión. También tenemos igual. En todos va a ser sus excepciones. Y acuérdense que cuando no caben una y no caben otra, ¿a dónde se va? A operación. Cuando no logramos identificarla, cuando tenemos la duda, pues se va en operación. ¿No? Y luego vamos a tener más o menos ajá, las actividades de financiamiento. Que en actividades de financiamiento, ejemplos, ¿a cuáles nos estamos refiriendo contadores? Eso. ¿No? ¿Y qué otro muy típico? ¿Qué rubro nos está faltando? Ahí está por default. ¿Qué rubro me está faltando? Correcto, capital. Entonces, en actividades de financiamiento es prácticamente el pasivo de largo plazo y lo referente a capital contable. Ustedes recordarán que ahí tengo los dividendos, las aportaciones, las disminuciones de capital, todo eso va a ser las partes de financiamiento. ¿Por qué? Porque recordemos invariablemente todo es igual, mi activo, mi pasivo, tanto de corto como de largo y mi capital contable. Otra vez, fuentes de financiamiento externas, internas y esto, esto sí es una clave para poder hacer nuestro estado de flujo de efectivo. ¿No? Bueno, siguiéndome aquí en la parte del orden que tenemos para ir dando la explicación, ¿qué sucede entonces? Al resultado, una vez que refleja todos los movimientos, es decir, que quitamos, restamos lo que son los incisos ABC, una vez entonces sumamos las actividades de operación, entradas y salidas de las de inversión y el resultado se suma por las actividades de operación, así como nos da el resultado excedente de aplicar en actividades de financiamiento, cuando es positivo, en el efectivo debe de tener actividades de financiamiento, obtener cuando es negativo. ¿A qué voy aquí? Una vez terminar esta parte, me voy a ir ya directamente con las actividades, con los títulos. Si estamos… A ver, ahorita doy unos segundos en lo que están terminando de… De nada. ¿Cuál es la que abrí? Creo que está. Ok. ¿Qué pasa? Una vez que tengo mis actividades de operación, mis actividades de inversión, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa era la parte que estaba muy bonita cuando me llamó la parte teórica, cuando decía ¿es la suma algebraica? Entonces, decíamos, no, pues el flujo de efectivo se determina con sumas y restas, ¿no? Entonces, estamos con sumas y restas. Pues bueno, cuando me dice que el resultado, cuando yo sumo las actividades de operación y nos da como resultado que el efectivo excedente para aplicar financiamiento es positivo. Aquí esto me va a dar el excedente para aplicar en financiamiento. Si nosotros rápidamente observamos ¿qué pasa? Cuando me está señalando excedente, ¿qué quiere decir? Que yo tuve excelente operación y en la parte de inversión. quiere decir que me está quedando lana para que en un momento dado yo pueda aplicarla al pago de mis deudas. Por eso es que se le va a llamar excedente para aplicar en financiamiento. Pero ¿qué pasa? No importa si es más, menos, menos, más, pero el resultado es menos. No necesariamente tiene que ser menos, menos. O sea, podemos tener estas tres alternativas. Más, menos, menos, más, menos, menos, pero al final el que impera es el menos. O sea, lo que me da es un resultado negativo. O sea, lo que importa es que mi resultado es negativo. No importa cualquiera de las tres composiciones. Aquí ahora sí como dicen, recordando nuestras clases de matemáticas, más por menos, menos, menos por más, menos, ¿no? Y menos por menos, menos. O sea, entonces, por eso les digo, no importa cualquiera de los resultados, por eso pongo las tres alternativas. Cuando esto sucede, entonces es el efectivo a obtener en financiamiento. Fíjense, ya desde aquí, pues me está diciendo, no tienes lana ni para operar ni para invertir. O sea, lo que necesitas es dinero para poder seguir operando. ¿Ven cómo entonces el propio estado de flujo me empieza a decir y darme un significado de lo que está haciendo mi empresa? ¿Cómo está tomando las decisiones? Y entonces aquí, esto es lo importante. Yo ya aquí, ya sé cómo me fue la operación, cómo decidí hacer o no inversiones y en un momento dado, si me quedan excedentes, pues es para aplicarlos para seguir cubriendo mis pasivos. Y si no, pues entonces que tengo que empezar a buscar y obtener financiamiento para poder seguir operando. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, gracias. En caso de que ya se hayan cubierto tanto las actividades de operación como inversión, la entidad, la lógica es que podría que, pues precisamente es aplicar, pagar a todo lo que son los acreedores y sus propietarios, en cuyo caso el resultado positivo, lo que decíamos se denomina el excedente para aplicar actividades de financiamiento. Eso es justo lo que estoy haciendo. Pero en caso de que no haya podido cubrirlo, que es el caso contrario, pues ¿qué va a pasar? Se denomina efectivo obtener de actividades de financiamiento. es decir, la entidad requiere recursos todavía adicionales para poder continuar haciendo o enfrentando sus obligaciones. Si estamos, entonces eso es todo lo que vimos, pero obviamente cuando lo vimos, pues traía toda la parte de las teorías en medio, qué son actividades de inversión, qué son actividades de financiamiento, qué son… Y luego además venían las subsidiarias y las consolidades y qué… Entonces por eso parecería que toda la teoría es impresionante y sí, sí lo es, pero ahorita pues ya es lo que sería en la praxis, cómo nosotros podemos irnos paso a paso para poder llegar cada uno de estos elementos. Hasta aquí alguna duda, inquietud, cuestionamiento, perfecto, seguimos. Por último, ¿qué va a pasar? Una vez que entonces ya tuve, ya sea excedente, ya sea por aplicar o para obtener, básicamente voy a hacer lo mismo que el anterior, más, menos, pero ahora ¿qué? Las actividades de financiamiento. Voy a hacer igual las entradas y salidas que se hayan generado. ¿Por qué va a ser más, menos? Pues depende si hubo incrementos o disminuciones. Ahorita vamos a entrar a detalle con eso. Pero lo que quiero que les quede claro cuando yo pongo más, menos, son o entradas o salidas, pero de efectivo. Ajá, porque ya quedamos que si yo compro algo a crédito, pues simplemente no juegan en estas partidas. Si estamos para todos, ok. Entonces, nos va a dar como resultado este, una vez que yo hice las actividades de financiamiento, lo que voy a llegar como resultado es al incremento neto de efectivo y sus equivalentes. ¿Qué estamos básicamente diciendo? Hasta aquí lo voy a poner como con esta separación. Para llegar a esto, lo que hice fue la suma algebraica para llegar a este excedente, ya sea por aplicar o por obtener. ¿Sí se fijaron? Lo que hice aquí fue una suma algebraica. Esta suma algebraica obviamente ¿de qué parte? De todo lo que tuve desde antes de aquí de la utilidad y los incisos A, B y C. ¿Sí estamos? Cuando yo estoy llegando aquí, a este resultado le sumo y esto me tiene que dar. Por eso les decía, todo es por diferencias algebraicas. Ajá, pero es ahí cuando empezamos a comprobar si lo hicimos correcto o incorrecto. ¿Sí estamos? Aquí lo único que estoy llegando es al incremento del efectivo y sus equivalentes. Esa es la tercer, ahora sí, después de haber pasado de la primer suma resta de utilidades, la suma resta de operación, la suma resta de lo que es inversión, ahora sí, después de ese excedente, ya sea por obtener o por aplicar, la suma resta de esas operaciones me dan como resultado el incremento neto en lo que es el efectivo. Una vez que entonces llegué, le voy a sumar el saldo inicial, a este le voy a sumar el saldo inicial, este saldo inicial ¿de qué? de efectivo y sus equivalentes. Este dato ¿de dónde lo voy a obtener, contadores? Del balance general y es el saldo inicial de mi rubro del C1. Si lo tengo separado por caja, bancos e inversiones, la sumatoria de las tres, que ese es el efectivo y sus equivalentes. Entonces, este saldo inicial proviene del balance general del año anterior. Si estamos, ahí eso es lo que estoy haciendo, ya le estoy sumando. Y el resultado resultado de sumar este incremento más este saldo inicial, forzosamente, forzosamente ¿cuál debe de ser? El saldo final de efectivo y sus equivalentes es y este es como cotejo, o sea, no quiere decir que lo tenga, es cotejar y debe de ser igual al balance general del ejercicio donde estoy determinando el flujo de efectivo. Por eso, si se fijan, le puse cotejar, no ajustar, no decir, o sea, ajá, porque esto me tiene que dar forzosamente, si lo hice bien, las sumas, restas, sumas, restas, sumas, restas, me tiene que dar este resultado, ajá, o sea, este sí no es, o sea, si yo se los entrego y como se les mandó los archivos, los archivos están formulados, o sea, los archivos están formulados, o sea, aquí sí no hay posibilidad de que pues digo, si hay posibilidad porque luego a la fórmula le ponemos más los 25, 30 o 50 que me estén faltando, no, por ajustar y entonces pues obviamente de que me va a dar, me va a dar, si estamos, ajá, perfecto, entonces, ahora sí hemos llegado a lo que es la estructura, o sea, ahorita lo que acabamos de ver es la estructura porque hasta ahorita no lo hemos determinado, entonces por eso sí dije, bueno, sí, me voy a ir paso con paso, por eso hice este cambio en la presentación para que nos pudiéramos ir con esa situación y fuera mucho más digerible para todos nosotros. Ok, ¿qué consideraciones tengo que hacer para empezar a elaborar precisamente este estado? Lo primero, lo primero, o sea, esto ya lo que vimos es cómo se estructura, al final es como igual, esta estructura es el equivalente a por qué en un balance va primero activo, luego va primero circulante, luego no circulante, luego si es que estoy hablando en forma de reporte, pasivo, a largo, a corto y capital, o por qué igual esta es la estructura equivalente a lo que es el estado de resultado integral que forzosamente empieza con ventas, con ingresos, esto que acabamos de hacer es lo mismo, esta es la estructura del estado de flujo de efectivo y así es como se debe de determinar, pero ahora sí, ¿qué va a pasar? ¿cómo voy a lograr yo determinar ese estado de flujo de efectivo? Lo primero es que yo tengo que tener el balance general o estado de situación financiera y los tengo que tener comparativos, ¿sí? Normalmente empezamos activo, circulante, tenemos efectivo y sus equivalentes, año X2X1, tengo cuentas por cobrar, inventarios, pagos anticipados, voy a tener todo lo que se refiere al activo no circulante, propiedad, planta y equipo, puedo tenerlo, esto lo puedo tener neto o puedo tener la depreciación acumulada de esta propiedad planta y equipo, ¿no? Y puedo tener igual mis intangibles neto o mi amortización acumulada de intangibles. ¿sí? 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 ¿sí?